Y mire, a causa del COVID-19 una parte de la población se mantiene en duelo, muchos están deprimidos, ansiosos, porque lamentablemente muchas personas perdieron a sus familiares, perdieron su libertad o factores importantes como el empleo. Frente a este panorama, que también es muy grave, la delegación en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social está brindando apoyo tan atológico a los derechohabientes que están atravesando por alguno de estos procesos. La recomendación es que si usted lo necesita, se acerque con el área de psicología que se encuentra dentro de los hospitales IMSS-COVID, de acuerdo con sus condiciones lo van a canalizar a sesiones individuales o grupales. Se han aumentado los casos de ansiedad, se han aumentado los casos de depresión, algunos de ellos presentan síntomas como pérdida del apetito, del sueño, cuestiones que a veces les impiden funcionar en la vida cotidiana, se tienen que atender, es importante cuidar la salud mental en estos momentos.